Uno de los elementos centrales de la cohesión del territorio tiene que ver con el transporte público. Hacer del transporte público un elemento vertebrador de Vizcaya nos parece un elemento esencial y así hemos ido trabajando toda la legislatura. Pero no me conformo, no me conformo con que hayamos mejorado y que el transporte sea más sostenible, más eficiente ecológicamente porque creo que todavía tenemos que construir más. Creo que todavía podemos hacer muchas más cosas. Creo que tenemos que seguir apostando por las unidades de transporte híbridos, por las unidades de transporte sostenibles, medioambientalmente responsables y creo que también tenemos que pensar en todas aquellas zonas de Vizcaya que todavía necesitan que sigamos incrementando y potenciando los transportes públicos. El transporte es un elemento muy importante para las socialistas y los socialistas vascos porque nos permite de alguna manera que todas las personas de Vizcaya lleguen a cualquier sitio y lo hagan en igualdad de condiciones que todos los demás.